En septiembre de 2024, se está realizando el simulacro aquí en el municipio de Acatlán de Osorio como parte de las actividades del tema de prevención. Aquí los niños también participan y ayudan. Son revisados los lesionados por parte de los cuerpos de rescate. Un lesionado que requiere hospitalización y, bueno, los niños participando y viviendo el futuro de prevención. Se recuerda de aquel 19 de septiembre de 2017, donde hubo un fuerte sismo, epicentro de la Mixteca poblana, específicamente Chautla de Tapia. La participación tanto de la Policía Municipal como los cuerpos de rescate que trabajen de manera coordinada es fundamental con la finalidad de que puedan hacer una mejor labor. Si cada quien trabaja por su lado, no hay buenos resultados. Y acá vemos una buena coordinación con los cuerpos de rescate, K8, Auxilio Voluntario y también Policía Municipal. Todos trabajando de manera coordinada en este simulacro. Y que sirven en el momento que llega a temblar, pues, saben cómo moverse, cómo comunicarse. Porque a veces los cuerpos de rescate, en algunos municipios me ha tocado ver que no tienen, pues, esa coordinación entre las autoridades y los cuerpos de rescate. Entonces, en este momento, pues, es importante también que haya esa coordinación entre ambos. Entonces, acá estamos, acá estamos, vamos pasando por el centro, la lesionada es llevada al hospital. Vamos, vamos pasando por el centro. ¡Suscríbete! Y nosotros como automovilistas también moverse. Recuerden que cuando hay una situación, pues hay que moverse inmediatamente. Rescate y auxilio voluntario. Vamos a ver cómo bajan a la lesionada para que... Ustedes ya... Y que pues deben de estar pendientes. Aquí soy recibida por parte de las personas del hospital. Es bienestar. Son dos. Son dos lesionados. Pensé que era uno, pero son dos lesionados. Muy bien. Van ingresando. Ingresando al hospital. Excelente. Bueno. Vemos que se realizó el día de hoy un simulacro muy importante. ¿Cuánto personal cuenta el hospital para poder atender una emergencia ante estas situaciones? Ahorita, en total de mi personal, se encuentra con 153 recursos en general. Sin embargo, pues estos están distribuidos por turnos. Actualmente, ahorita que se hizo el simulacro, el turno matutino, aproximadamente tengo un personal entre 50 personas. Entre áreas médicas, áreas administrativas y apoyos. Sin embargo, con los pacientes que tenemos y acompañantes, tenemos un total de aproximadamente como de unas 100 personas dentro de la institución. ¿Cómo ve la capacidad del personal para poder atender una emergencia si Dios no lo quiera llega a temblar en una situación, pues, complicada? Afortunadamente, el turno matutino es uno de los que más está completos. Sin embargo, ante un desastre como estos, sí nos podemos quedar un poquito cortos ante la atención. Somos un hospital, el único hospital de segundo nivel que atiende a toda la población de la Mixteca. Sin embargo, ante una circunstancia de este tipo, yo creo que sí nos caería muchísimo personal y ya estaríamos tan aptos para estarlos atendiendo. Están capacitados, sí, ante una emergencia estamos organizados para quienes acudan a la urgencia inmediata y están todos los especialistas. Pero sí, yo creo que en una situación de estas nos haría falta más personal. Bueno, hola, buenos días. Nos encontramos con el equipo de K8 y de Rescate y Auxilio Voluntario. Pues, comentarme, ¿cómo se vivió este simulacro 2024? Aquí tenemos al del paramédico Luis Alberto. ¿Cómo se vivió este simulacro 2024? Bueno, todo esto se llevó a cabo de acuerdo con el director de la Escuela Severiano, Maceda Pérez. Nos mandó la solicitud de apoyo. Se giró un oficio también a Policía Municipal para que nos brindaran el apoyo. De acuerdo con los maestros de la institución, se hizo un equipo para realizar este simulacro. Y como pueden ver, pues, nos fue muy bien con la ayuda de todos los alumnos. Es importante estar coordinado con las demás dependencias de gobierno, ¿verdad? Sí, es muy importante para poder llevar bien a cabo el simulacro. ¿Qué pediría a los ciudadanos? Que, pues, sobre todo cuando vean ambulancia o alguna patrulla que va, pues, rápido, es porque llevan un herido y, pues, hacerse un lado, ¿no? Dar espacio. Sobre todo, como lo hemos dicho, ¿no? Danos la oportunidad del paso, siempre el paso. Que, pues, si pueden orillarse, ya que, pues, puede ser un familiar, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Apóyennos en eso. La ciudadanía ya sabe, tenemos un grupo de WhatsApp y ahí siempre que hay una emergencia informamos por ese medio. Y nos han apoyado a Google Paso. Pues, ya depende de segundos, ¿no? La vida y, pues, a veces no se quitan, como usted pudo ver en este caso. Pues, lo toman a broma y esto, pues, no es una broma, pues, es real. Hacemos nuevamente la invitación a que nos apoyen. Estamos ahorita, pues, ustedes saben que somos un grupo voluntario, que no dependemos ni de alguna dependencia, pues, como el ayuntamiento o de alguien que nos apoye, ¿no? Simplemente de la ciudadanía estamos adquiriendo el apoyo. Entonces, hacemos la invitación de que nos apoyen económicamente para solventar gastos de la ambulancia, ya sea combustible o alguna falla mecánica. Ya que, pues, ustedes saben que la unidad, pues, no es reciente. Y aún así los apoyamos al 100%. Cuando ustedes necesitan el apoyo, no duden que ahí estaremos apoyándolos de corazón. Y es que cuando se requiere una, cuando está uno en emergencia, pues, ayúdennos, ¿no? Pero a veces cuando ustedes piden el apoyo para arreglar la unidad, que es básica para poderse mover, pues, ustedes también piden el apoyo para poder lograr esta actividad, ¿no? ¿Alguien que me quiera comentar? Pues, muy buenas tardes. Cabe resaltar que todo esto que se hizo el día de hoy, pues, fue un simulacro. Pero tomarlo también con gran responsabilidad, estar conscientes de que hoy se hace un simulacro, pero tomarlo como algo real. Sobre todo, concientizar a los maestros y a los alumnos. Hacer este tipo de difusión muy, pues, ahora sí, constante hacia todas las escuelas, ¿no? La invitación es a que concienticen a los pequeños de que cuando se hacen los simulacros los deben de tomar como algo real. Porque, sinceramente, como no concientizan a los niños, los niños tienen miedo después de que se suban a alguna ambulancia, por ejemplo, hoy. Entonces, es importante todo eso, tomar las cosas con responsabilidad, seguridad vial y a todas las dependencias, pues, llámese municipal o estatal o vial. Es importante que concienticen al público, a los peatones y, sobre todo, las transportistas también que tienen vehículos. Para cuando escuchen la ambulancia, escuchen alguna sirena, abran el espacio, dejen llegar al destino, a la ambulancia o a la patrulla, porque no sabemos lo que puede estar sucediendo. Tal vez hoy le pasa a alguna persona, este, sin conocer, tal vez le pasó algún accidente, pero mañana puede ser nuestro propio familiar y no podremos tener, ahora sí que conocimiento de que ellos son los que están pasando esa situación y al llegar pudiera ser demasiado tarde. También se le invita a toda la ciudadanía que nos apoye, pues, ahora sí que con la colecta que se va a estar realizando, este, o que ya se empezó a realizar para poder, este, colectar lo que es lo económico para nuestra, pues, herramienta de trabajo. Recordar también que todo lo que se junta a través de la colecta de cada uno de ustedes es para uso personal de la ambulancia. Recordemos que, pues, no, nuestros compañeros no tienen ningún sueldo y no dependen de ninguna persona que les esté aportando algo económicamente. Y que los servicios, sobre todo, son gratuitos, no importa si eres maestro, si eres director, si tienes dinero o no tienes dinero. Servicio de rescate voluntario siempre estará con ustedes presente, siempre y cuando también. Bueno, queremos nada más el apoyo, lo poquito que puedas, tócate el corazón, ponte la mano en el bolsillo y aporta un poquito y verás que todos unidos somos muchos más. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿alguien más quiere comentar algo? Gracias a la Escuela Severiano Maceda Pérez, que es la primaria. Gracias a los elementos de Policía Municipal de aquí de Catlán. Y gracias al Hospital General, tanto a los directores y a todo el personal que nos ayudó en este simulacro. Gracias. Gracias. Bueno, pues, aquí están los amigos de Osilio Rescate Voluntario, K8, que estuvieron presentes en este simulacro 2024 en el municipio de Catlán, Ruzón. Gracias. Hasta luego. Gracias.